3 de febrero del año 2020, estamos aquí en la Corporación 2020-2023 con el señor Marcos Molina. No sé si pudiéramos decir, es presidente del Consejo Vigencia 2020. Bienvenido nuevamente a Arroba por APA Digital. Gracias, Christopher. Agradecerle a Dios primeramente y a usted que nos permite dirigirnos por este importante medio. Cuéntenos, ya aquí en sesión ordinaria usted ha contextualizado el motivo de su renuncia al Consejo, también a la presidencia del Consejo. ¿Qué viene de ahora en adelante? Bueno, la situación no ha sido fácil. Tomar un tipo de decisiones como esta no ha sido fácil. Desafortunadamente sucedió un tema familiar con una hermana, se diagnosticaron cáncer y en ese día para nosotros ha sido muy duro. Muy duro, mi familia, mi título personal, nos ha afectado demasiado y eso ha hecho que tome esta decisión. No es fácil cuando a uno le gustan las cosas, cuando me gusta el tema comunitario, cuando me gusta trabajar, pero es mi familia y yo lo he manifestado que cuando yo necesité de ella, ella estuvo conmigo y ahora que ella necesita de mí, yo tengo que estar con ella. Es un momento muy difícil, pero voy a brindarle todo mi apoyo, toda mi solidaridad, toda mi energía, lo que yo pueda hacer, lo que esté en mi alcance, lo voy a hacer por ella y por mi familia. Y por eso hemos tomado esta difícil decisión. Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios sabe cómo, por qué pasan las cosas. Y bueno, ahora nos tocó en este momento a nosotros y cuando nos suceden las cosas es cuando nos damos cuenta realmente de la situación cuando es dolorosa. Y en este caso nos tocó a nosotros y estamos acuerrados a Dios que vamos a salir de esta si Dios quiere. En el tema de la corporación, con su renuncia, con ya la salida irrevocable como se dice en el obicio, ¿qué viene de la corporación? ¿Sucederá un nuevo concejal o según la nueva ley esta silla quedará vacía, quedará vacante? Sí, ahora la corporación, en cabeza del vicepresidente, tendría que hacer el oficio, por supuesto, a la registraduría, en la registraduría al Consejo Nacional Electoral, ¿dónde allá darían respuesta a la corporación? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos casos? Bueno, actualmente la sociedad, o por APENSE, la que votó por usted su voto de confianza en las elecciones en el contexto para alcaldía 2020-2023, usemos ese término, tenía la esperanza de tener la representación suya a través de la corporación 2020-2023, estamos hablando de 2.888 personas que dieron ese voto de confianza a usted. ¿Qué mensaje les puede decir a ellos si se va a retirar de la vida política todo este tiempo? ¿O definitivamente qué mensaje les puede transmitir a ellos con relación a toda la vida política que estaba aquí como desarrollándose en la corporación? Bueno, no, en este caso en particular voy a dedicar parte de mi tiempo, por supuesto, con el tema de mi hermana, la enfermedad que tiene, pero no me voy a alejar tampoco de la política, no me voy a alejar de las comunidades, no me voy a alejar de los proyectos que pueda gestionar con los concejales amigos, con la comunidad, por supuesto que no lo voy a hacer, es mi vocación de servicio, es mi vocación de trabajo, y lo voy a seguir haciendo, por supuesto, no me voy a alejar de la política, ni me voy a alejar de las comunidades, voy a seguir trabajando en lo que humanamente pueda ayudar, gestionar, por eso les comentaba hace poco, un proyecto de acometidas que logramos dejar desde el año pasado gestionado, ya en este momento arrancamos la instalación, ya empezamos a instalar, eso es trabajo, eso es dedicación, eso es vocación de servicio, y lo voy a seguir haciendo, por supuesto, lo voy a seguir haciendo, lo que humanamente pueda, vamos a instalar el trabajo. El mensaje para el gobierno ejecutivo 2020-2023, amor por Oporapa, en el día del 1 de febrero, que fue el inicio de las sesiones ordinarias, se alcanzó a percibir, por decirlo de alguna manera, como pensamientos divergentes entre el gobierno ejecutivo y la presidencia que usted alcanzó a presidir en el corto tiempo, ¿qué mensaje le transmite a todo el gobierno ejecutivo y al mismo tiempo a la corporación? Porque la corporación queda prácticamente en mayoría de Oporapa, somos todos si cogemos el contexto político, aunque usted también ya ha aclarado que no es polarizar el municipio, sino aprobar proyectos viables para el pesebre de Huila, para el desarrollo, ¿qué mensaje transmite usted en su último día ahí en la silla presidencial? Bueno, yo siempre lo manifesté desde el primer día, desde el 2 de enero de la posesión, la idea es trabajar y siempre puse a disposición mi conocimiento, mi trabajo, se lo manifestaba al alcalde, lo que podamos hacer, lo que podamos ayudar, los proyectos de acuerdo que se presente, que tengamos que hacer, vamos a estar muy pendientes, vamos a ayudar. De manera que aquí se miran las mayorías que quieran trabajar por el municipio de Oporapa, aquí no se va a polarizar, aquí no es que Urlano de allá, ahora no de acá, aquí todos vamos al ato para un solo lado, pero hoy manifestaban, los concejales manifestaban también, por supuesto, que a 3 de febrero y ni siquiera un proyecto de acuerdo con el municipio de Oporapa. Ahí es donde todo el mundo dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, no sé cómo tendrán pensado, pero bueno, ojalá Dios quiera que al municipio le vaya bien, que es lo más importante, y nosotros estar ahí pendientes, yo les manifestaba, voy a estar muy pendiente, estar muy pendientes de las cosas y en lo que humanamente se pueda ayudar, se puede hacer, pues ahí vamos a estar. Bueno, esas son las palabras del señor expresidente de la Corporación Vigencia 2020 en su corto tiempo de gobierno, si pudiéramos usar ese término. Un mensaje ya para despedirnos a toda la comunidad. Bueno, agradecerle a todos, a todos los amigos, a todos los que realmente entienden la situación por la que en este momento estamos pasando, familiarmente, es una situación dura, pero pedirle a muchos, a muchos, la oración, pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine en este proceso y en este trago amargo que estamos viviendo y pasando. Decirle a todos los amigos, muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias a todas esas familias que se han solidarizado con nosotros, que están muy pendientes y que vamos a estar ahí, por supuesto, pendientes de todo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y seguiremos para adelante. Muchas gracias.